El Gobierno Regional del Cusco suscribió un importante contrato de promesa de venta de terreno urbano para dar paso a la construcción del Hospital de Quillabamba de tipo 2-2, obra anhelada por toda la población convenciana. Hemos venido a firmar un acuerdo predicho ya con el padre Santiago Echeverría para que los documentos, sus declaratorios, como también la parte técnica, el esfuerzo que ustedes tengan en la parte del expediente técnico siga paralelando. Seguiremos trabajando en este proyecto como proyecto que se ha estado desarrollando hasta este momento. Es un trabajo en el cual se han adaptado todos los pormenores, tanto técnicos, estructurales, como también de modo científico inclusive, para que el proyecto tenga que salir tal como demanda la población. Dicho convenio fue suscrito recientemente entre el presidente regional del Cusco, Magíster René Concha Lezama, y el reverendo padre Santiago Echeverría Echari, representante del Centro de los Medios de Comunicación Social, propietario de los terrenos materia de compra. Que durarán el tiempo este paso tan importante que está dando usted, gracias a su vocación de servicio, gracias al don que ustedes tienen dentro de la comunidad en general. Gracias por todo este trabajo hecho por todos nosotros y por todos ustedes, y sigamos para adelante. El terreno urbano tiene un área de 20.000 metros cuadrados y está ubicado en la ciudad de Quillabamba sin restricciones de ninguna naturaleza para que la entidad regional inicie con esta anhelada obra. Los pasos que estamos dando son muy decisivos, ya prácticamente nos quedaría la última parte, terminar el perfil, y en ese momento ya hacen nuestras escrituras finales. El terreno materia de compra está valorizado en 3 millones de dólares, y por ser este destinado a la construcción del hospital, la transacción se realizará a tan solo 400.000 dólares como pago simbólico. Nos comprometemos seriamente a que esto llegue hasta el final, es decir, que ese rincón hermoso de Quillabamba vaya justamente para esta necesidad grande que tenemos. Gobierno Regional Cusco. Gestión con transparencia.